Ronde en mi mente curiosa ansiedad Ronde en mi mente curiosa ansiedad Por viajar a Selendín a celebrar Por viajar a Selendín a celebrar Me cuentan que carnaval es el que está Me han dicho que carnaval es el que está Y en mi personal te vuelve a visitar Y en mi personal te vuelve a visitar Para bailar en mi tierra Selendín Para bailar en mi tierra Selendín Tierra del mejor hombre de lo nacional Tierra del mejor hombre de lo nacional Adivinen pues señores si viene al carnaval Adivinen pues señores si viene al carnaval No solo capitalinos de extranjeros también hay No solo capitalinos de extranjeros también hay Pintarán sus casas blancas en las calles adotarán Pintarán sus casas blancas en las calles adotarán Con amor y alegría la chichita tomarán Con amor y alegría la chichita tomarán No soy de por aquí, yo soy de más allá No soy de por aquí, yo soy de más allá Voy a visitar tu tierra, voy a hacer Selendín Voy a visitar tu tierra, voy a hacer Selendín No hay hermano que no quiera a su carnaval volver No hay hermano que no quiera a su carnaval volver Si escucha este poema, las primas de ha de caer Si escucha este poema, las primas de ha de caer Esta es mi tierra señores, venga les convidaré Así es mi tierra señores, venga les convidaré Una última coprita, para la hojita quedaré Una última coprita, para la hojita quedaré Chiladito, chiladón, el carnaval ya llegó Alegremos las patotas con todo el corazón Chiladito, chiladón, Selendín no soy señor Alegremos nuestros pueblos con trompetas que acorrió Chiladito, chiladón, el carnaval ya llegó Alegremos las patotas con todo el corazón Chiladito, chiladito, chiladón, Selendín no soy señor Alegremos nuestros pueblos con trompetas que acorrió Chiladito, chiladón, el carnaval ya llegó Chiladito, chiladón, el carnaval ya llegó Chiladito, chiladón, Selendín no soy señor Alegremos nuestros pueblos con trompetas que acorrió Telefín, Telefín, Telefín